¿De qué se trata Aida Cuevas ha recibido un gran legado de Juan Gabriel, un secreto revelado?. Suscríbete a nuestro boletín. Aida Cuevas recibió tremenda herencia de Juan Gabriel, ¿de qué se trata?. La amistad entre Aida Cuevas y Juan Gabriel era tan estrecha, que el divo de Juárez apadrinó a Rodrigo, hijo mayor de la cantante. . Lo que pocos saben es que el también compositor le dejó una importante herencia a la intérprete vernácula, se trata de 63 canciones. . . La amistad entre Aida Cuevas y Juan Gabriel era tan estrecha, que el divo de Juárez apadrinó a Rodrigo, hijo mayor de la cantante. . 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 folder de canciones, relató. Le dice a Rodrigo Aijau, vaya apuntando. Llegó un momento que dictaba tan rápido que le dijo mi hijo padrino, ¿podría grabarlo? Está muy rápido. Pues grábeme. Entonces tenemos eso grabado de voz del maestro en donde me da consejos y le dice a Rodrigo quiero que lo graben así. Este arreglo, eso lo quiero o no apango. Y así es como quedan las primeras 10 canciones. Aida Cuevas dio a conocer que cuenta con la autorización de la familia para utilizar dichas canciones y utilizar el nombre e imagen de Juan Gabriel en sus espectáculos. Como nosotros ya teníamos estas indicaciones, hablamos directamente con el licenciado Fox, quien es albacea de los muchachos, que a su vez, nos juntó con Iván, Aguilera, y pudimos decirle, de, las grabaciones, reveló. Y así es como quedan las primeras 10 canciones. Fue algo muy bonito porque me dijeron no tienen que enseñarnos nada, hay carta abierta para Aida Cuevas porque mi padre la quiso mucho. Como muchos, viajó a París porque en ese entonces era lo que hacían los escritores latinoamericanos, pero en esos tiempos también hubo un tránsito por el campo belga. ¿Qué importancia tuvieron estos meses en su oficio como escritor?. Mirándolo con la distancia de los años, creo que fueron los nueve meses más importantes de lo que uno podría llamar, el comienzo de mi carrera literaria. Lo que me pasó en Bélgica es que yo había escrito una novela en Colombia que se publicó durante el primer año que viví en Francia y hubo una segunda que redacté en París. Tan pronto como se publicó la segunda, entré en una especie de crisis con el oficio de ser escritor de descontento con las dos novelas y tuve una necesidad de volver a empezar. Unos meses antes había conocido a una pareja de señores mayores. Ella había nacido en el año de Gabriel García Márquez, 1927, y nos hicimos muy amigos. Fui a visitarlos un fin de semana y les dije que me quería ir de París, pero no para regresar a Colombia. Los siete días me los fueron reeditando todo el tiempo hasta que terminé pasando en esa casa grande, donde ya no vivían sus hijos, nueve meses muy significativos. ¿Por qué fueron importantes?. Porque tomé las decisiones cruciales de mi vida. Tomé la decisión de casarme con mi novia, tomé la decisión de escribir un libro de cuentos y tomé la decisión de saber qué tipo de escritor quería ser. Descubrí la obra de Javier Marías, leí y estudié a Yosa Conrad, A.V., S., Naipaul, conocí los cuentos de Alice Munro. Con todo eso tuve un perfil claro de a dónde quería aspirar y qué tipo de libros pretendía escribir. Eran libros sobre Colombia, sobre su pasado y ciertos episodios concretos de su historia. Sobre las preguntas y demonios que me habían acompañado siempre desde que era niño. Con esas ideas claras empecé a escribir mis novelas. En esos meses bucólicos, entre otras cosas, debí ayudar en la casa de jabalíes para alimentarse. Eso lo tomé muy conscientemente como una escuela. Cuando me encontré metido en este mundo en el que efectivamente podía cazar en la mañana lo que la señora cocinaba por las tardes. O podía acompañar al señor a recoger el heno con un tridente o con un tractor. O cuando debí ayudar en el criadero de caballos lucitanos que ellos tenían, todo eso, tan exótico, lo abordé como una escuela para aprender a mirar. Algo que me parece distingue a los escritores buenos de los que no lo son tanto. Esa capacidad de mirar y transformar lo que se ve en una página emocionante, vívida, que le transmite al lector la misma experiencia que uno observó en determinado instante, ahí está la diferencia. Carlos López Náutgaard nos presenta en sus novelas a una parte de la Noruega de los años 70, Joseph Roth a la París del exilio de los 30. Usted ha escrito acerca de la Bogotá del pasado. ¿Cómo será la Bogotá del futuro? Pues no lo sé, eso me lo pregunto yo también. Bogotá se convirtió en el territorio de mis acciones, pero no toda. Solo la parte del centro y del barrio La Candelaria. Esa es la Bogotá de mis libros porque en algún momento, como estudiante de derecho, tenía una relación especial con esas calles que de alguna manera cifran toda la historia colombiana del siglo XX. Uno a veces tiene la percepción engañosa de que hay un área del centro bogotano donde ha pasado todo lo que nos marcó como país. Algo que no es cierto evidentemente, pero se acerca mucho. El hecho de que uno pueda caminar desde el lugar donde mataron a Rafael Uribe Uribe, hasta el punto donde asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán y luego pasar por donde casi matan a Simón Bolívar para después llegar a la casa en la que José Asunción Silva se pegó un tiro se me volvió un espacio de mitología propia que he tratado de explorar en mis libros. Es efectivamente, como usted lo dice, una Bogotá del pasado. La del futuro no sé cómo será, pero espero que tenga metro. Una de sus grandes obsesiones es la historia, la misma que es contada por el periodismo y la historiografía. ¿Qué aporte puede hacer la novela para relatar los lugares invisibles de la historia? Para mí la justificación de escribir es que hay cosas que la novela solo puede decir. Eso lo decía Milán Kundera en un ensayo. Es decir, yo no escribo novelas sobre la historia para narrar lo que ya cuentan los historiadores o un periodista. Entre otras cosas, porque las cosas que hace el buen periodismo y la buena historia son mucho mejores que la novela. Pero la novela logra algo que ninguno de esos dos oficios puede hacer. Es capaz de contar el lado invisible de los hechos visibles. Novalis, un poeta alemán, decía que la novela nace de la carencia de la historia. Por eso la novela puede ir más allá, puede hablar de las consecuencias íntimas, emocionales y morales que contienen los hechos. Eso nos permite poseer un juicio del pasado más amplio. Por ejemplo, la comprensión que tenemos de Colombia tras leer 100 años de soledad es algo que no nos enseña ningún libro de historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!